Bueno pues ya nos vamos de Girona, vamos dirección Perpiñán, es tempranito porque en Perpiñán pues bueno queremos echar un par de horitas o cosas así y luego ya nos vamos hacia otro destino y nada pues os voy enseñando Gracias por ver el video 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 Y ahora para acompañar el nino vamos a probar los brezels que son típicos de Alsacia nos han dicho Y los estaban haciendo ahí, o sea que son artesanos Están ricos Pero así sin nada como pan salado Esta es la cena de hoy nos hemos preparado una hamburguesilla y compramos el pan este de bagel para probarlo a ver qué tal, tiene buena pinta así que supongo que estará bueno y ese es el brezels que hemos comprado en el pueblo navideño pero como os he dicho, o sea está muy bueno pero como solo nos parecía sosillo Entonces hemos pensado en traerlo Entonces hemos pensado en traernos lo aquí a casa a la furgo y acompañarlo con un poco de Y bueno pues eso es lo que sea y bueno pues eso es lo que sea y ya está pues eso con esto y un bizcocho hasta mañana a la hora que sea Hoy hemos amanecido en Lebarcares donde estábamos ayer en el pueblo este de Navidad Son ahora mismo las 9 Son ahora mismo las 9 y media y nos vamos a duchar que ya nos vamos a otro sitio así que nos vamos a dar una duchita rápida Anoche cuando llegamos no os conté mucho porque estábamos súper cansados porque por la mañana estuvimos en Perpiñán como ya visteis y después pues vinimos comimos aquí y ya nos fuimos al pueblo este de Navidad la verdad que paramos poco ayer Y nada pues deciros que Perpiñán nos pareció muy bonito pero bueno tampoco pasamos mucho tiempo porque bueno pues tampoco queríamos verlo y tal así por encima y eso y poco más Y a mediodía ya cuando llegamos aquí pues comimos tranquilamente y por la tarde en el área de autocaravanas donde estamos donde hemos pasado la noche Pues hay un trenecito que a partir de las 2 te lleva directamente al pueblecito este de Navidad te deja en la puerta y luego te recoge para traerte otra vez al parking de caravanas Y la verdad por eso nos vinimos aquí porque bueno pues tiene todos los servicios para llenar aguas vaciar grises y demás y además pues eso te facilita que te llevan hasta el pueblo navideño y luego te recogen y te vienes para acá Así que pues eso llegamos sobre las 9 y media 10 cosas así y la verdad que nos encantó es súper grande porque es que es súper grande llevamos cero expectativas No porque pensásemos que iba a ser feo no sino porque no habíamos visto prácticamente nada y la verdad que nos encantó nos pareció precioso chulísimo Es verdad que está más enfocado pues a los niños y eso pero que los adultos también pueden disfrutar como enanos Pues eso os grabé un poquito porque tampoco pues iba a estar todo el rato grabando pero eso hay muchas cosas hay como laberintos hay muchas luces Hay muchos árboles de navidad muchas atracciones muchos restaurantes de todo tipo probamos cosas típicas como el vino caliente creo que ya lo habéis visto Probamos también los brets típicos de Alsacia de hecho el chico como digo el chico que nos los vendió es o sea son de Estrasburgo y nos dijo que eso pues que se habían venido y tal Que lo estaban haciendo aquí que son típicos de Alsacia la verdad que estaban bastante buenos pero eso pues es como pan salado y así como que pues solo pues no nos gustó Si nos gustó pero pues preferimos acompañarlo con algo y así pues nos gustó más Y nada eso pues ya hoy nos vamos a duchar como he dicho y nos vamos para otro sitio que bueno pues cuando lleguemos ya os lo enseñaré Pero es precioso es súper súper bonito aunque también está masificado de gente Pero bueno deciros que el pueblo este de navidad hoy estamos o sea ayer estábamos a martes todavía no era así puente este de diciembre en España Así que bueno había gente pero no tanto sí que es verdad que nos dijeron que a partir de hoy miércoles en plan miércoles jueves viernes y el fin de semana Aquí se pone a reventar así que si queréis venir o lo que sea pues que lo tengáis en cuenta De hecho cuando nosotros llegamos aquí ayer en el área de autocaravanas estaba bueno pues había gente y tal pero estaba prácticamente vacío Y cuando llegamos por la noche del pueblo de navidad y hoy por la mañana está a reventar Está llenísimo llenísimo de autocaravanas y de furgonetas y demás Entonces pues eso que si queréis venir pues que lo tengáis en cuenta Y ya estamos en el siguiente destino y el destino es Carcassonne Bueno no sé si se pronuncia así o no sé no sé cómo se pronuncia pero vaya que estamos en Carcassonne Y madre mía qué vistas ahora os las enseño porque es espectacular Súper súper bonito y sí como veis hace bastante frío pero bueno es lo que es lo que toca Nada os voy a enseñar las vistas Mirad qué bonito el castillo todavía no hemos entrado ni nada no hemos visto nada Solamente esto lo mismo que os estoy enseñando a vosotros Mirad qué bonito el castillo todavía no hemos visto nada Mirad qué bonito el castillo todavía no hemos visto nada Seguimos por aquí por Carcassonne ya es de noche y son tan solo las 6 de la tarde pero bueno aquí anochece súper pronto y la verdad que el castillo si es bonito de día pues de noche es igual o más Hemos amanecido en Carcassonne Y como veis no sé no sé no sé a ver creo que no me estoy refriando pero sí que del frío que hace me levanto por las mañanas como muy congestionada y tal es que hace frío horrible y mira que posimos la calefacción y todo pero aún así hace muchísimo frío y bueno hoy hemos tenido que salir temprano porque el parking o sea el área donde hemos dormido nosotros llegamos a mediodía pero a partir de las 8 de 8 de la tarde a 8 de la tarde. Y bueno es gratis por si os interesa por si os interesa por si os interesa por si os interesa o no es gratis por si os interesa y queréis venir pues que lo sepáis pero si es cierto que sobre las 6 cosas y empieza a llenarse y a las 8 puede que encontré sitio o no porque es bastante grande pero empieza a llenarse y al final acaba a reventar y eso hemos querido salir antes de las 8 pues para que nos cobren el día de ayer pero no nos cobren más de hoy y bueno vamos de camino al siguiente destino que la verdad llevo pues toda mi vida. queriendo ir. Pues ahora cuando lleguemos os lo sigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.